Buenos días, me gustaría compartir con vosotros un trabajo de fuerza muy importante que es a nivel de la cintura pélvica, de toda la zona de la cadera. La cadera para el corredor es fundamental para dar estabilidad en la zancada, en cada impacto con el suelo. Muchas veces pensamos que el trabajo de fuerza consiste en trabajar los cuárez, los isquios, los gemelos, espalda incluso, pero nos olvidamos de un trabajo fundamental que es el de toda la cintura pélvica y cadera. En todos sus movimientos, además, en todos sus rangos de rotación, de extensión, de flexión, de aducción. Entonces, el trabajo de cadera nos permite, como hemos comentado, una estabilidad a lo largo de toda la pierna. Si partimos de una cadera inestable, toda la pierna va a estar inestable, esa inestabilidad se va a transmitir a la rodilla, a tobillos, a tendones, incluso a muchas de las molestias que en principio se asocian al glúteo, como toda la zona glútea, están en gran inmensa en la mayoría de los casos asociadas con debilidades en la parte pélvica y cadera. Para el trabajo de fuerza en la cadera es muy importante dar estabilidad también a nivel de oblicos abdominales y transverso en la abdominal. Si os fijáis, cuando os fijáis a la gente corriendo por la calle, en muchos casos van con una extensión tremenda de columna lumbar. Más que extensión de columna lumbar, van en una anteversión pélvica. Esta anteversión pélvica hace que vayamos en flexión y esta flexión de cadera, esta flexión de cadera genera muchísima tensión en toda la zona glútea e inestabilidad en toda la pierna, como hemos comentado, en rodilla y en tobillo. Entonces, para dar estabilidad a la cadera y que eso se transmita en toda la pierna, es muy importante ya no solo el trabajo a nivel de cadera, sino también a nivel de oblicuos abdominales, transverso abdominal, y por supuesto toda la zona de pélvico canterios, es decir, toda la zona de piramidal, géminos, y fundamentalmente también para evitar la flexión y la anteversión pélvica, muy importante todo el trabajo de extensión de cadera a través del glúteo mayor. Haced mucho hincapié, es muy importante que hagáis mucho hincapié en el trabajo de fuerza a nivel de cadera y transverso, oblicuos abdominales, todo el trabajo de flexión con rotación, eso nos va a permitir esta impulsión clara, esta impulsión eficiente en cada zancada, nos va a permitir controlar esa anteversión pélvica que van la mayoría de los corredores, y esta anteversión asociada con la flexión de cadera que impide un correcto trabajo a nivel de glúteo y en muchos casos una gran tensión en toda la zona glútea. Entonces, insisto, muy importante el trabajo de cintura pélvica, transverso de abdomen y oblicuos abdominales. Si queréis podéis hacer un link en la descripción que hago abajo en el vídeo y ahí pongo algunos ejercicios importantes para el trabajo de flexión, rotación, abducción y rotación externa de cadera. Bueno, ánimo con ello.